Hola gente de la comunidad Hoy vamos a restablecer un teléfono marca Samsung Lo vamos a hacer correctamente para evitar que se bloquee con la cuenta Google El modelo es el J8 El modelo en especifico es el SM-J810 Para hacerlo vamos a desplazar hacia arriba Vamos a buscar la opción que se llama ajustes o configuración Si no les aparece aquí nos bajamos hacia abajo Nos vamos a que la tuerca o engrane Y bajamos hasta abajo Nos vamos a cerca del teléfono Y aquí están los datos del teléfono Bajamos hasta abajo Entramos a restablecer Vamos a entrar a la tercera opción Restablecer valores predeterminados Y aquí nos dice que toda la información se va a borrar Y no se va a poder recuperar Así como las cuentas de Google Bajamos hacia abajo Le ponemos restablecer Eliminar todo Y listo gente Nuestro teléfono se va a apagar Y se va a formatear Recuerden que este procedimiento Si lo hacen tal al pie de la letra No se les va a bloquear con la cuenta de Google Bueno gente Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!